96 de la mañana, último bloque de desayunos informales y damos paso entonces a la última entrevista de la mañana. Sí, porque ustedes saben, lo recordamos acá hace unos 15 días, hace unos días se celebraron los 15 años del Plan Ceibal, que bueno, desde que comenzó ha crecido y ha implementado nuevos dispositivos y nuevas innovaciones. Una de esas innovaciones son las placas microbit. Ustedes dirán, ¿qué son las placas microbit? Nosotros también decimos, ¿qué son las placas microbit? Y para eso, para conocer un poco más sobre estos nuevos dispositivos y para qué sirven, es que ya recibimos en la mesa Domingo Gorba, él es Magíster en Educación Especial, le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. Además, salió un libro, el libro Placa microbit y su implementación en el aula. De todo esto te vamos a preguntar, Domingo, pero queremos empezar tratando de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de una placa microbit y para qué sirve. Bien, perfecto. Primero que nada, agradecerles. Es precioso estar acá. Y bueno, pensemos qué es la placa. Es una pregunta que muchos nos hacemos, muchos se asustan cuando miren y uno dice placa programable, qué es lo que puedo hacer yo cuando en realidad soy profesor, soy estudiante, se me desarma algo y llamo al técnico. Y en realidad la placa es simplemente un espacio de silicio en el cual tenemos componentes, tipo botones, tenemos sensores, podemos trabajar con ellas y la propuesta de la BBC es que esta placa llegue a cada uno de los estudiantes y que aprendan a programar. El lema de ellos es que programen un mejor futuro. ¿Por qué? Porque en el mundo que estamos tenemos que impulsar a que los estudiantes vayan a más, a que se animen no solo a usar las tecnologías, sino a crear recursos. Entonces, ¿cómo sería una placa de esas? ¿De qué estamos hablando? ¿Vos tenés para mostrarnos? Bien, mirá, yo siempre que salgo, siempre que salgo llevo una en el bolsillo. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental, creo que es importante que aprendamos a sensibilizarnos y a darnos cuenta de que si tocamos esto que cuando nosotros éramos chicos solo lo tocaban los técnicos, no pasa nada, realmente no pasa nada. Es totalmente accesible, totalmente resistente. La única forma de que yo la pueda romper es que yo la meta en el agua. Que no lo vamos a hacer ahora. Y que hablar que no. Pero después es totalmente manipulable, no hay ningún problema con usarla. Y además uno puede traer, yo acá vengo con algunas cuestiones recicladas. Esto, si lo identifican, cualquier juguete de cualquier niño es simplemente un buzzer, un parlante, un micrófono, se puede reutilizar con ella, tenemos una cajita de baterías para poder usarla de manera inalámbrica, tenemos encargador y demás. Todos esos parlantes que arrancamos a los juguetes, para que dejen de sonar, se pueden volver a usar. Es que fíjate qué importante que es el decir, bueno, no solo estamos reciclando botellas, no solo estamos reciclando papel, sino además estamos reciclando componentes electrónicos. Que muchas veces, nada, simplemente los tiramos y esto funciona tal cual nuevo. Y es de un juguete. ¿Y qué usos le podemos dar? Bien, perfecto. Bueno, la placa es esta, como para empezar a diferenciar qué cosa es. La placa tiene, nosotros podemos mirar en la parte frontal, tenemos dos botones, A y B, también lo podemos usar juntos. Tenemos esta zona de abajo, que son los pines, que son para agregar otros artefactos, como pueden ser los micrófonos. O sea, como para enchufar en ese caso. Exactamente, exactamente. ¿Querés verlo? A ver. ¿Te animás? Bien, perfecto. Mirá, acá la cuestión es tan sencilla como, acá tenemos dos baterías. Bien, esa tecnología la dominamos. Sin ningún problema. Uno mira y dice, bueno, en este puerto no ingresa, así que no va por ahí. Uno mira este puerto y dice, bueno, acá calzó y como verán, calza de manera muy fácil, muy sencilla. Entonces, si nosotros, a ver si podemos enfocar por ahí, si apretamos el botón A, nosotros vamos a ver de qué estaría pasando un mensaje, que ahí si tenemos paciencia vamos a leer que dice, desayunos informales. Es verdad. Entonces, uno puede ahí ir escribiendo sin ningún problema el mensaje que quiera. Después podemos ver que también, por ejemplo, yo la programé con este sentido, ¿no? Si nosotros apretamos el B, me va a decir la temperatura que tenemos acá en estudio. Así que fíjate qué potente, ¿no? Te dice un grado, dice, ¿verdad? Bueno, ahí la propuesta es pensar, bueno, de qué manera esto potencia los aprendizajes de los estudiantes. No solamente en la asignatura de robótica o en la asignatura informática, sino decir, a ver, ¿para qué me sirve esto en el aula, pero en el aula concreta, más allá de la teoría? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, una huerta, bueno, ¿qué temperatura tenemos en la huerta? Necesitamos más sol, menos sol, podemos también trabajar para poder sensar cuál es la humedad, si está más húmedo, si está menos húmedo el suelo, ¿para qué? Para saber si tenemos que regar, cosa que a veces nos resulta bien complejo. Si combinamos eso con un sonido, tenemos una alarma de humedad. El piso está seco, necesitamos regarlo. Y en esos casos, por ejemplo, si querés la temperatura, ¿qué es lo que haces? ¿Le enchufás algo que, como un termómetro? No, ya lo tiene incorporado. Lo tiene incorporado, pero ¿cómo le indicás vos que querés que diga la temperatura? Maravillosa pregunta. La cuestión es, este es la parte física, que es open source. Open source implica de que uno ve lo que está pasando. Si uno mira un termómetro convencional, uno ve una cajita y no sabe lo que pasa adentro. Ve simplemente la pantalla LED que me dice cuántos grados tengo. Pero acá estamos viendo todo. Vemos los componentes, vemos la línea de los circuitos, cómo se unen. Eso implica que yo, si quiero, podría soldarle una parte exterior. Eso implica que sea de libre uso, open source. Contestando lo de cómo hago que pase esto, lo que yo tengo que hacer es programarlo. Y ahí uno dice programación y la gente debe estar pensando en algo así como estilo matrix, fondo negro, letras, esa cuestión ochentera. Bueno, eso ya pasó y es necesario que eliminemos esa imagen de nuestras cabezas. Ahora podemos trabajar con lenguaje mediante bloques, bloques al estilo puzzle, que nos permite ir uniendo piezas que tengan una secuencia lógica para que esto suceda. Eso se puede hacer en MakeCode, se puede hacer en Scratch, se puede hacer en un montón de sitios web que son gratuitos. En una computadora, en sitios web. En celulares también. En celulares también. En celulares, tabletas, cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. Se puede hacer. Funciona. Porque forma parte de lo que llamamos herramientas web 2.0, que son las que funcionan en cualquier navegador. Entonces, entras a la computadora, al celular, utilizas uno de estos programas. Me imagino que tenés algunas funciones que ya están más o menos predefinidas. Por ejemplo, la temperatura del lugar. Y eso, ¿cómo lo trasladás a la placa? Perfecto. Lo primero es decir, bueno, ¿qué es lo que...? Y ahí viene como la parte de la secuencia lógica que ayuda a estructurar el pensamiento. Y eso es importante en nuestros estudiantes y en las personas en general. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero hacer de que, en este caso, al apretar el botón B, entonces voy a sacar un bloque que diga, al apretar el botón B, ¿qué quiere hacer? Mostrar. Bueno, ¿mostrar qué? Mostrar la temperatura. Entonces voy a trabajar con esos tres bloques. Va a ser, de vuelta, al presionar el botón B, mostrar la temperatura. Juntando esos tres bloques, que además es maravilloso porque se unen de manera automática, uno agarra su placa con o sin la batería, eso no importa, conecta, que acá pueden asegurar de que es igual que el del celular, entonces si pierdo el cable no hay problema. De vuelta, vuelvo a probar en cuál entra, sin inconveniente, igualito que el del celular, conecto. Esto ingresa USB al celular, que vienen unos maravillosos adaptadores, entonces uno también lo puede usar, o a la computadora. ¿Y saben qué? Cuando ingreso esto a la computadora, es igual que un pendrive. Se abre una unidad y uno lo que hace es, ese archivo que creó lo guarda como quien guarda cualquier documento. Y estamos programando. Y acabamos de hacer nuestra primer programación súper potente. Impresionante. Impresionante. Podría ser, por ejemplo, ¿cuándo pasa el próximo 104? Me hubiera cambiado la infancia. Bueno. Me hubiera cambiado la infancia totalmente. ¿Sabés de qué? Es bien interesante porque los chiquilines siempre salen con esas preguntas concretas, y uno dice, bueno, para eso necesitamos más tecnología, pero podemos simularlo en la clase. ¿Por qué? Porque además de tener un sensor de temperatura, también tenemos Bluetooth y también tenemos radiofrecuencia. ¿Qué significa eso? Que si yo quisiera y tuviéramos otra placa, yo podría programarla para mandarle mensajes de texto a alguno de los compañeros o compañeras. De la misma manera puedo trabajar la geolocalización. Así que podemos hacer en nuestra clase ese circuito del autobús y recorrerlo sin ningún problema y ver a qué distancia se encuentra. O sea, hay unas cuantas escuelas que han recibido de estas placas, ¿no? Mirá, la cuestión, y es pública, es que Seibar lo entrega a demanda a cada uno de los estudiantes que la solicitan y además le entrega a los docentes que realizan un curso que es súper básico, que es súper introducción, porque la gracia no es darles recetas. La gracia es decir, bueno, nosotros tenemos este potencial, ¿qué es lo que se te ocurre? Claro, crea. Exactamente. Pasar a ese segundo nivel, dejar de ser consumidor para ser prosumidor de tecnología. Bien. Bien, Domingo Borba, Magíster en Educación Especial, muchísimas gracias por introducirnos en este mundo que no conocíamos. De la placa. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias.